Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bueno hoy os traigo aquí un haul que me hice en la cuarentena a la página web de Jimena Nail, como ya sabéis yo los pinceles que uso son los de esta marca porque me gustan mucho, son de pelo natural y me cogí estos dos, este rosita fusil aquí lo cogí para reponer porque el mío ya estaba un poquillo trillado y lo quise reponer para tener uno nuevo y hacer bien los diseños, es Lady Gaga Fine, este de aquí tiene una longitud más o menos de 7 milímetros y como veis es un pincel muy finito de pelo natural para hacer muy bien nuestros dibujos y el delineado este es el que más me gusta y el que uso siempre para hacer mi diseño, también me cogí este para probar que es el Melody Fine, como veis el packaging es oro rosa, muy bonito también y es lo mismo pero un pelín más largo, este va muy bien pues por ejemplo para hacer geometría o líneas finas, rectas y más largas, las líneas más largas, nos va genial ahora os voy a mostrar la colección de aquí que me cogí, que es la Neon Collection que son 6 colores neones, ideal para este tiempo, muy llamativo, para primavera, verano y os voy a hacer las muestras de los 6 colores bueno aquí están los 6 colores, como veis este de aquí se me rompió el taponcito llegó un poquito perjudicado y el brillantillo se metió para adentro y se rompió un poco en el bote os voy a enseñar por encima, este de aquí es el Chicago, que es el naranja, ahí veis que pone Neon Collection este de aquí es el rosa, que es el Greenland, creo que pone el verde es el Alaska, ahí en el botecito pone el nombre y el color el New Iceland, que es el morado, el azul que es el Norway y por último el amarillo que es Iceland, vale, pues aquí tenéis los colores, os voy a hacer las muestras para que veáis la pigmentación yo ya tengo el tip pulido y preparado y voy a coger el amarillo para que os pigmente mejor, vale, para que se vea más el color de base tenéis que poner antes de aplicar el color una base blanca y así el color neón se va a ver mucho más llamativo y se va a quedar muy bonito pero bueno, para ser un color neón, que ya sabemos que casi todos son más traslúcidos este con una capa pigmenta bien el moradito, también tengo aquí el tip preparado y podéis ver la pigmentación que tiene y la viscosidad, vale estos colores son más o menos fluidos, no son muy muy espesos por lo tanto yo lo usaría para lo que es esmaltar la uña y para dibujar, me gusta más dibujar con semipermanentes más espesos porque cuanto más espeso es, más pigmento tiene, vale es más pigmentado entonces estos yo los veo mejor para esmaltar la uña porque son más fluidos, como veis se puede ver las rayitas de la brocha con la primera capa, luego con la segunda capa se cubre bien pero con la primera capa se ve un pelín más traslúcido, vale y lo usaría, ya os digo, para esmaltar la uña y para dibujar más espesito ahora voy a hacer la muestra del naranja vamos a secar los colores en la lámpara y ahora voy a hacer la muestra del swatch de este color azul este la verdad es que es el que menos me ha gustado porque fijaos en el bote se ve muy traslúcido es casi transparente, parece en efecto jelly, vale y la verdad es que la pigmentación de este azul no me gusta claramente con una capa se ve el fondo del tip pero es que con la segunda capa también se ve un poquito más clarillo, vale entonces este es de la colección el que menos me ha gustado bueno aquí podéis ver en pantalla el código que tenéis de descuento si lo aplicáis se os hace un 10% de descuento en toda su web y comprad todos los productos que queráis tanto pinceles, esmalte, gel, acrílico, todo lo que tengáis en su web lo podéis adquirir y aplicando este cupón con mi nombre noenails24 se os aplicará un 10% de descuento con una compra mínima de 20 euros, vale no tiene fecha límite por lo tanto lo podéis usar las veces que queráis y cuando queráis bueno aquí tenéis todos los colores con dos capas como veis para ser maltes neones pigmentan bastante bien este es el naranja ahora os voy a mostrar los otros tres que son el verde, el amarillo y el rosa y como veis cubren muy bien el amarillo sobre todo, vale que el amarillo siempre es un tono raro cuando lo usáis si es neón y este cubre muy bien y el azul si es el que sigo viendo que cubre un poquito regular los demás si me han gustado pero el azul si lo veo un poquito más transparente no sé por qué bueno ahora voy a seguir haciendo muestras que me he cogido más colores este naranjita de aquí también es un tonito un pelín más claro y como veis el espesor que tiene y la pigmentación en la brocha, vale os voy a hacer también la muestra con mi tis pulido y lo vais a ver también con una capa como pigmenta y luego con dos capas el siguiente que os voy a enseñar es el baby girl que es un rosita bebé muy bonito y luego con una capa como nombre y luego con un gorrino todo el tiempo este color de aquí desde luego es el que más me ha gustado por su textura se llama zombie y como veis es muy espeso y con una capa cubre súper bien ya estáis viendo la pigmentación de este color es un lila pastel muy muy bonito y con una capa es muy cubriente y ya con dos capas súper bien, este es desde luego el que más me ha gustado ya veis la textura que tiene que es mucho más espeso y esta es la textura que a mí personalmente me gusta tanto para esmaltar la uña como para hacer dibujos puesto que cuando hago un dibujo con estos esmaltes así de pigmentado y de espesito no se me mueve del sitio el siguiente color que os voy a mostrar es el vanelo pebon switch que es un morado un poquito más oscuro que el anterior lo que me hace mucha gracia de esta marca es los nombres de los esmaltes que son muy originales y este color si es un poquito más fluido este color de aquí es el chocolate que es un marrón muy oscuro y le he dado muchísimo uso para hacer sombras también es muy pigmentado y para hacer rostros en las caras, sombras me gusta mucho diluyéndolo con el top coat para hacer las mezclas y las sombritas de los personajes me ha gustado muchísimo o sea que este color para dibujar sí lo recomiendo este color de aquí también lo uso mucho para hacer mezclas es el nutella y es un marrón un pelín más claro también es espesito como el zombie y pigmenta con una capa muy bien bueno y aquí está el resto de colores con dos capitas y con el finalizador ya este es el nutella el naranja que es el sunshine vale con dos capitas también muy bonito el siguiente que os muestro es el zombie que este es el que os digo que es más espesillo con dos capitas el baby girl que es el rosita bebé muy bonito también el vanelo pebon switch que es el moradito este intermedio un pelín más oscuro también con dos capitas y por último os enseño el chocolate que ya veis lo cubriente que es y lo pigmentado este marrón oscuro es muy bonito bueno y aquí tenéis todos los colores que me he comprado los de la neon collection los otros que me los cogí sueltos y los dos pinceles espero que os haya gustado mucho este vídeo si es así me dejáis un like si habéis probado la marca me la podéis dejar en comentarios también para ver que os parece a vosotros yo solo ya os digo que he probado los esmaltes y los pinceles los pinceles me gustan muchísimo yo siempre los recomiendo bueno me dejáis un like si no estás suscrito te invito a que te suscribas a mi canal nos vemos en el próximo adiós